Pues Daniel Gropocopatelli, tercero, Camilo Echevarría. Rojo que va a pasar a verde, al dote de Chínico Pesucci por la parte interna, el de Olavarría, la columna de autos que va saliendo, verde, verde, mueve, 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 mueve. Pesucci, medio auto a favor, Tedeschi, pero tira Pesucci por adentro de la floja, Tedeschi. Tedeschi entonces en una alargada de guapos, le gana la posición, pero mejor perfilado. Sabe Nicolás Pesucci por el centro de la cinta espótica, segundo entonces el de Lavarría, primero el de Las Rosas y tercero viene Nico González, el Rafaelino, más atrás en posición el Fede Alonso, el pingüino sureño, cuando el resto de los autos están negociando el ingreso a la curva número 2 y 3 respectivamente. El primero ya está ingresando a la tercera parte del circuito, cuando le pegaba levemente al piano venía Vivian, colgadísimo. Aquí lo viene haciendo también Perlos, pero adelante Tedeschi. En los dos autos, tanto en el de Nicolás Pesucci como en el de Aldo Tedeschi, trabaja Daniel Uranga y Pablo Romera cuando, atención, ha perdido mucho en esta vuelta, tiene el parabrisa muy sucio, me dio esa sensación de verlo cuando se le vino Nicolás González, a ver cuando lo está intentando superar, hubo algún quedo por parte del piloto de Lavarría, se le vino también Federico Alonso, por afuera viene Camilo Echeverría y atrás el gato Cruciti, ya está Vicky Trocetel de Recife y aparece el Falcon que tripula a Daniel Grobo con Patel, de buen trabajo. Algo tuvo que haber sucedido con Pesucci porque va a perder más de un segundo con Tedeschi. En la vuelta anterior, Pesucci era el principal rival de Tedeschi y a partir de ahora es el principal aliado porque Pesucci defiende el segundo lugar, lo está lentificando a González, a Alonso, a Camilo y a Crucita y Tedeschi sacó la mayor ventaja de la carrera, le lleva dos segundos a la escolta. Se le vinieron entonces al segundo y aprovecha Tedeschi, aquí está Hugo Tedeschi y aquí lo vemos a Daniel Berra con parte del equipo Dole, donde lo tiene Camilo Echeverría que está en la quinta colocación e intenta seguir avanzando, ya lo tiene apuntado Federico Alonso. Delante suyo está Nicolás González y hay un tren, un lote, un ritmo. Realmente hasta Niki Trocet muy bueno porque después de Robocopatel tiene que recuperar un par de metros para meterse en la cola del último gabagón de esa locomotora que comanda Tedeschi. Al parecer la trasera izquierda del auto de Pesucci, fíjate que ya perdió varios lugares. Se queda cuando ya perdió entonces, cuando hay un problema seguramente de neumático. Estoy atento, estoy atento al llamado de mis compañeros porque lamentablemente Nicolás Pesucci está perdiendo terreno. El segundo ahora de la carrera es Nicolás González. Cambia todo, cambia. Y el tercero, Fede Alonso, cuarto. Se mantiene Nicolás Pesucci apuntado por Camilo Echeverría y ya lo superó. Sin inconveniente, se va a boxes. Se va a boxes el piloto de la barría. Lamentablemente en su segunda presentación, la Coupé 2, número 111. Camino libre para Nicolás González. Es cuando el motor aparentemente suena bien. Se decía, neumático trasero izquierdo al parecer. Era el problema de Pesucci. A ver, ahí está. Ahí está. Trasero izquierdo. Mientras tanto el daño está hecho. No solamente en el neumático. Tedeschi le lleva a González ahora dos segundos siete. Hasta antes del problema Tedeschi tenía a lo sumo medio segundo de ventaja. Se quintuplicó la diferencia. Ahí está el líder y recién ahora aparece González. Ahí está el neumático. Ya fue sacado. Colocan los bulones. Y mirá vos, Franco Girolami. A la salida de la uno, complicado el Disla Verle. Va a ser superado por Galarza. Y también se le viene encima. Rodrigo Roganite, escucho, Luciano.